¡Revolución! 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 Buenos días, bienvenidos todos. ¿Nos acompaña con sus palmas? Aquel que me viste de gloria, de victoria en victoria, me llevará. Aquel que con sus brazos me cuida, me protege y me guía, hoy quiero cantar. Aquel que me hace fuerte en batalla, y vaya a donde vaya, conmigo está. A él quiero exaltarle por siempre, a él que es mi guerrero valiente, un gozo yo siempre de cantar. A él quiero exaltarle por siempre, a él que es mi guerrero valiente, un gozo yo siempre de cantar. Eres tú, mi guía, mi seguro, mi gozo, mi amor, mi reposo y mi salvación. Mi paz, mi luz y mi fortaleza. En ti solo hay luz, por eso quiero yo cantarte, quiero yo alabarte a ti, mi buen Jesús. Aquel que me viste de gloria, de victoria en victoria, me llevará. Aquel que con sus brazos me cuida, me protege y me guía, hoy quiero cantar. Aquel que me hace fuerte en batalla, y vaya a donde vaya, conmigo está. A él quiero exaltarle por siempre, a él que es mi guerrero valiente, un gozo yo siempre de cantar. A él quiero exaltarle por siempre, a él que es mi guerrero valiente, un gozo yo siempre de cantar. Eres tú, mi guía, mi seguro, mi gozo, mi amor, mi reposo y mi salvación. Mi paz, mi luz y mi fortaleza. En ti no hay tristeza, en ti solo hay luz. Por eso quiero yo cantarte, quiero yo alabarte a ti, mi buen Jesús. Eres tú, mi guía, mi seguro, mi gozo, mi amor, mi reposo y mi salvación. Mi paz, mi luz y mi fortaleza. En ti no hay tristeza, en ti solo hay luz. Por eso quiero yo cantarte, quiero yo alabarte a ti, mi buen Jesús. Muy buenos días mis hermanos, ¿cómo amanecieron? ¿Seguros? ¿Cómo amanecieron? Ay, qué bendición escuchar eso. Puede tomar su lugar, mi hermano. Yo quisiera hacerles nada, hace un par de preguntas. Ya les pregunté cómo están, me alegro que están bendecidos. Pero quisiera preguntar, ¿habrá alguien que nos visite por primera vez? Es siempre una alegría y trae a nosotros una gran bendición saber que alguien nos visita por primera vez. Solamente queremos reconocerle. ¿Habrá alguien que venga por primera vez? Ay, bienvenida, gracias, gracias por estar aquí. Atrás también un joven, gracias, gracias por estar aquí acompañándonos. ¿Alguien más? No me gustaría que se pasara a alguien. Bueno, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a nuestros invitados de esta mañana? Esta es su casa y esperamos que se sientan en familia. Nuestro deseo es compartir lo que hemos recibido de Dios, que es mucho amor, su salvación. Pero en este momento lo vamos a hacer práctico y lo hacemos cada domingo. Y es saludarnos unos a otros. ¿Qué les parece si mientras entonamos una alabanza salimos de nuestro lugar y podemos saludar a nuestro hermano y decirle, mi hermano, buenos días, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios, denle un fuerte abrazo, un saludo, una sonrisa, bienvenidos.